Si hay video, si se nota la placa y se nota que va circulando, no podemos ver, porque para nosotros es evidente que ese vehículo circuló por ahí. Nosotros por medio de comunicación o por Facebook, que suben a la ciudadanía, nosotros vamos, la mayoría son camiones que circulan por el botánico, también carros particulares, no son puros camiones, también van y nosotros procedemos a infraccionarlos. Y si son placas de la entidad de Sinaloa, los citamos por medio de un citatorio para que acude a tránsito y mostrarle el video o la imagen que ese vehículo circuló por esa zona.